Desde el 2021, el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático recomendó impedir la reconstrucción de estructuras en la costa que tengan daños que asciendan a más del 50% de su valor. Estas recomendaciones no fueron acogidas por el gobernador Pedro Pierluisi. En la PR-681, en el barrio Islote de Arecibo, decenas de propiedades afectadas por las marejadas y abandonadas por sus dueños, han sido ocupadas y utilizadas para alquiler de corto plazo. La mayoría está en la zona marítimo terrestre, o sea, en un bien de dominio público. Allí donde el mar choca, hay piscinas, terrazas y balcones construidos prácticamente sobre las rocas para beneficio del bolsillo de los arrendadores. En Islote hay un cuartel con vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. Y ellos tienen que hacer rondas de vigilancia y yo mismo veo la patrulla del DRNA subiendo y bajando la C-81 de Arecibo Barceloneta y de Barceloneta Arecibo. Ellos le pasan por el lado día a día estas construcciones y ellos deciden mirar hacia el otro lado. Desde hace más de una década, esta área entre Arecibo y Barceloneta tiene la calificación de ruta escénica, que busca mantenerla libre de construcción. Esta área carece de alcantarillado sanitario. Las estructuras tienen que tener pozos sépticos, lo que aumenta el riesgo de descargas sanitarias. Ni el gobierno de Puerto Rico ni el municipal han hecho un inventario de propiedades abandonadas en esta costa, a pesar de que desde abril hay una orden que les obliga a realizarlo y a considerar su demolición.